¡Suscríbete al canal! El 40% de las unidades de transporte público de pasajeros, microbuses, cuentan con sistema de localización GPS. Ramón Hernández Manrique, secretario general de la Unión de Micros y Taxis de la Ruta Verde, dijo que la ley del transporte público para el estado de Tamaulipas lo establece como obligatorio. Sin embargo, reiteró que los concesionarios no pueden cumplir con esta normativa. En más información y ahora nos vamos con temas de la educación y es que le comento que en el marco de la capacitación sobre el programa de seguimiento educativo que promueve el sistema DIF Tamaulipas, En coordinación con la SED, se dio a conocer el incremento a 6 millones de pesos al presupuesto para las becas Integra que se estará ejerciendo en el ciclo escolar 2017-2018, con lo que se podrá ampliar el número de becas para los estudiantes con discapacidad motora, visual o auditivas que se encuentran integrados a la educación regular en los niveles de primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato. Y universidad en el sector público y privado. Y ahora nos vamos hasta el municipio de Padilla y es que allá han iniciado obras de infraestructura. Le comento que dio inicio la obra de construcción del canal pluvial en el elegido nuevo centro de población Plan de Ayala, en el municipio de Padilla. La obra tiene un coste de 500 mil pesos y abarcará una longitud de 2 kilómetros. El alcalde Edgar Eduardo Alvarado García mencionó que este canal pluvial beneficiará a 77 familias y a los citricultores del lugar con 1.200 hectáreas, las cuales ya no se verán afectadas en tiempos de lluvia e inundaciones. Y ahora nos vamos con más información y nos adentramos al tema policíaco. Y es que le comento que un accidente entre una camioneta GMS con placas de Nuevo León se impactó contra un tractocamión en la carretera a Zaragoza, kilómetro 88 más 500, en donde resultaron ocho personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, las cuales fueron trasladadas a hospitales de Ciudad Victoria para brindarle los cuidados necesarios. En temas deportivos déjeme comentarle que el día de ayer con gol de Rogelio Funes Mori, Monterrey venció 1 por 0 a Celaya en la fecha 4 de la Copa MX. En el minuto 72 del tiempo corrido fue cuando se anotó el gol de la victoria, acercando a los rayados a la calificación en la Copa MX. Rogelio Funes Mori anotó en este partido su gol número 50 con rayados, quedando en el lugar número 10 de los goleadores históricos en el club. Mira usted y ahora nos vamos con temas de los espectáculos, la frándula, y es que una agrupación se encuentra realizando una gira artística. Los jefes llegaron a hacer promoción a la Ciudad de México al estar realizando un tour de prensa, visitando diferentes medios de comunicación de prensa, radio, portales de internet y televisión. Actualmente se encuentran promoviendo su más reciente sencillo, que lleva por nombre Cuida Bien Tu Celular, cuyo video en el canal de YouTube de Remez Music lleva más de un millón y medio de reproducciones. Y bueno, de esta manera finalizamos este espacio informativo, les recuerdo que el día de mañana tenemos aún más información, también le comento acerca de nuestras redes sociales que están disponibles para que usted esté en contacto directo con nosotros, nos haga llegar sus reportes, sugerencias, algo que esté ocurriendo en su colonia o fraccionamiento, con muchísimo gusto estaremos atendiendo su llamado. Comuníquese con nosotros a través de Facebook, Twitter y YouTube, estamos como periódico El Decidor. Mi nombre es Juan Carlos Alvarado, que tenga una excelente mitad de semana.